Yo soy Miguel, yo soy Gloria, yo soy Francisco, somos los hermanos Torralbo, venimos de Villanueva de Córdoba y venimos a tocar. Nosotros nos ponemos a tocar porque mis padres fueron músicos también de jóvenes y nosotros pues lo que hemos querido es seguir un poco su camino. Al principio empezamos a tocar todas las familias juntas, las cinco, pero luego ya creamos un grupo que eran los hermanos Torralbo. Pues ellos aportan cada uno su granito de arena, aunque también se riñen, cuando fallan se riñen unos a otros. La persona más disciplinada es... Nada más mandona en el grupo, ¿eh? La persona más desordenada del grupo es... Es verdad, ¿eh? Es verdad. Lo que nosotros necesitamos para irnos felices esta noche a Córdoba es que nos salga bien la actuación, ¿a qué nos va a salir? Sí. Pues por supuesto que sí, hombre. Pues por supuesto que sí, hombre. Pues por supuesto que sí, hombre.